Es imposible concebir una vida cristiana sin oración, vos no me puedes decir yo soy cristiano y no oro, o oras poco, no existe eso, no puedes decir yo le amo a alguien y hablo una vez al mes con ese alguien, te pregunto vos le amas a Dios en serio, porque si le amas a Dios en serio lo único que vas a querer es estar con él, orar, leer su palabra, esta carta de amor que fue escrita con sangre, es una carta de amor, cuando no consultamos con Dios es ahí donde empezamos a razonar las cosas más locas y muchas tontas que podemos pensar, cuando no oramos nos sentimos débiles y es ahí donde la batalla más grande se produce y determina nuestras decisiones, mucha gente dice no tengo tiempo, mentira, no es cuestión de tiempo, es cuestión de prioridades.